¡Suscríbete al canal! Los renegados están muertos. Tu patético espectáculo con Brian. Nos ha costado tiempo. La fase 2 va retrasada. No habrá más retrasos. Iniciaremos la fase 2 en cuanto volvamos a la base. Brian y sus renegados son historia. Ahora nada podrá pararnos. ¿Está lista la fase 2? Todo está preparado. No les decepcionaremos. Aunque... vaya poder. ¿El todopoderoso Inferno duda? Me hicieron bien en enviarme para vigilarte. Señor, nos atacan. Son los renegados. ¿Qué? ¿Están vivos? Baaah. No vale nada sin Brian. Sentid el fuego de mi cólera. Ha, 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 ha ¡Suscríbete! 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 Los renegados tenemos que llegar a la base, entonces nos encargaremos de ellos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!